Chavales, 200 likes, todo el mundo que está viendo este vídeo que deje un like, ¿por qué? Porque os voy a traer, si llegamos a esa meta de likes, un vídeo en el que os voy a enseñar un filtro muy guapo para ver aún mejor a los enemigos y poder matarlos en la oscuridad Y eso conlleva ver mejor a Rose Rose, como quiera llamarlo, Peter Languila, ¿vale? Pero sabéis qué personaje es este, pues ese, 200 likes y en el próximo vídeo os enseño ese filtro guapísimo Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal y bueno chavales, espero que todos estéis de puta madre y hoy os voy a enseñar cómo ver mejor a los enemigos Entonces, fácil y sencillo chavales, nos vamos a ir al menú de opciones, nos vamos a generar Nos vamos a brillo, como estáis viendo yo lo tengo a un 65, yo normalmente en todos los vídeos de configuración yo lo tengo más o menos en un 55 o en un 53, más o menos La gente más veterana del canal, sabéis que yo siempre echo configuraciones con 53 Entonces, en este vídeo mi recomendación es que los parámetros tienen que estar entre 65 y 70, ¿vale? Ya no más porque 100% ya es una locura, ¿vale? O sea, hace por bien... What the fuck? Sé que hay niebla en el juego y no es para ver niebla en el juego Vamos a ponerle un filtro de daltonismo Yo no soy daltónico, entiendo yo que vosotros tampoco, pero bueno, si sois alguno daltónico lo más seguro es que tengáis algún filtro de estos Mi recomendación es que pongáis el de tritanopía o tritanopía No sé, no sé dónde colocar el acento, pero bueno, tritanopía, ¿vale? Por de todos, para poder ver a los enemigos Y vamos a ponerlo en el filtro, y el filtro lo vamos a poner en ambos, lógicamente, ¿vale? Para que sea en la interfaz y en el mundo Aunque bueno, si no queréis tenerlo en la interfaz podéis poner solo mundo y ya está Pero bueno, ambos para que os podáis un poquito acostumbrar y tal aún más rápido Otra de las cosas que siempre he dicho en todos los vídeos de configuraciones es esto Desenfoque de movimiento del mundo y del arma Vamos a poner que no, porque esto va a ayudar muchísimo a los movimientos súper rápidos de cámara Ah, bueno, chavales, que se me ha olvidado una cosa Grano de película y ya sería lo último 0,00, lo mejor, ¿vale? Lo mejor, porque si lo subimos Aquí no se aprecia, ¿vale? Pero en el gameplay sí se aprecia y lo estáis viendo ahora mismo Pues eso, por pantalla Vale, chicos, y para demostrar esta configuración Nos vamos a ir aquí, bueno, a los típicos almacenes Aquí si se esconde un roce u otro personaje No le vamos a ver, o sea, tal cual Tengo la configuración predeterminada La de toda la vida mía que he llevado 53 de brillo y nada más Aquí no vemos un carajo Si venimos por aquí súper rápido Hacemos así y no vemos nada, ¿vale? O sea, aquí se camuflan los enemigos muy, muy fácil Y aquí nos viene uno Y le matamos Ya está, ¿vale? O sea, si estamos nosotros aquí campeando Ah, vale, me están persiguiendo Guay Si nosotros ponemos el brillo más o menos a un 70, ¿vale? Se va a ver incluso hasta mejor, ¿vale? Nosotros si venimos por aquí corriendo o lo que sea Y hacemos así Sí que vamos a verle Va a ser un poquito más fácil, ¿vale? Un poquito No es muy notorio, pero es más fácil Y este brillo que vemos el mundo un poco Vais a decir, joder, maldito Se ve muy brilloso, tío No sé qué tal Te puedes acostumbrar perfectamente Yo llevo ya cuatro días jugando con esto Y te acostumbras en nada En menos de una hora Entonces, por aquí, aquí sí que ya le vemos ¿Vale? Aquí perfectamente le podemos ver O sea que nada, chavales Like favoritos Suscribiros si no lo estáis Activad la campanita Ya que YouTube va como lo jete Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!